Chibet Y no te dejaré de amar en el más allá Y te digo la verdad, no sé dónde ir, dónde en dónde pasará Lo que no esperará y no me dejará esperarte ni por una noche más Chinga, toma, deja que el tiempo la chingara Toma una navaja al filo de otros besos que te amaban Chinga, toma, deja que el tiempo la chingada De que tus besos se enredaron con otros besos Sin pensar lo que se da, creyendo, mañana que nos lleva a los pasos El futuro de mí, la suerte, nos alcanza en este tiempo tan impuesto Soy pasionero de un vagón, que te va al ritmo de un loco ¿Por qué muerde por por la carretera? No me digas que es como un adiós en la fuente Es la desilusión de solo estar y pensar Solo con vos y no me dirás nada más que adiós Es la razón por solo pensar y por solo estar Solo con vos y no me esperas ya ni tu corazón Solo espero que te deje en la que me enlaces mi corazón al mar Envuelto en un colchón, en un agua de guerrón ¿Por qué te llevo en mis sueños? Te tengo grabada en mi mente como un tatuaje Y en mi cuerpo no puedo dejarte arrancarte ni detenerme Chica, tu madre fue aquel tiempo la chingada Como una navaja al filo de otros besos que te amaban Chica, tu madre fue aquel tiempo la chingada En que tus besos se enredaron con otros besos En que tus besos se enredaron con otros besos Chica, tu madre fue aquel tiempo la chingada Chica, tu madre fue aquel tiempo la chingada En que tus besos se enredaron con otros besos En que tus besos se enredaron con otros besos En que tus besos se enredaron con otros besos En que tus besos se enredaron con otros besos En que tus besos se enredaron con otros besos En que tus besos se enredaron con otros besos En que tus besos se enredaron con otros besos ¡Gracias!